Aquí en Tabasco, las mujeres trans todavía tienen que pasar un proceso muy laburioso para poder cambiar su identidad de género, que pues es un derecho, ¿verdad? La verdad que yo no estoy muy informada de aquí, cómo es el proceso en Tabasco, más que lo único que se escucha es que todavía es un problemón. Entonces, yo lo hice en el estado de Quintana Roo y la verdad que estoy muy agradecida con ese estado porque aparte de que me ha acogido muy bien, me ayudó con mi cambio de identidad de género porque en la ciudad, ahí en todo Quintana Roo es legal. Entonces, simplemente hice los pagos correspondientes y a la semana me estaban llamando, ¿sabes qué? Ya está tu documento. Le digo, ¿en serio? Sí, ya está tu documento. Y ya fui y, o sea, yo me quedé así impactada y cuando vine a ver ya me estaban hasta tomando fotos. O sea, a ver, te tomo fotos y yo firmando y yo súper contenta. O sea, ya hasta el nacimiento, INE y todo con tu cambio de identidad. Sí, y el segundo día fui al INE y también a la semana estaba yo recibiendo ya mi credencial. Entonces, eso es algo que realmente debería de ser un ejemplo para que aquí en Tabasco se abran ya de una vez por todas las puertas porque el cambiar tus documentos para ser una mujer ya legalmente te cambia la vida radicalmente. Desde algo simple como el que recibas, no sé, una llamada telefónica del banco y te digan, ¿sabes qué, señorita Taylor? O sí, señorita Taylor. Ok, sí, señorita. O sea, eso es algo que te hace sentir espectacular. O a que me llamen y me digan, sí, señor, o algo así porque pasa. Sí, pues es que ven una INE con un género y listo. Sí, y desde luego luego también el stigma, ¿no? O sea, y la verdad es que aquí en Tabasco se pinta solo para eso. Y si es presencial, es peor aún porque imagínate, va súper guapa, súper bella. Incluso eso yo lo viví todavía porque yo apenas cambié mi identidad el año que pasó. Entonces, o sea, a mí me pasó incluso hasta en el aeropuerto. Un día pasando las maletas en las bandas, dejo olvidada mi credencial allí. Y, o sea, escucho, estaba yo sentada en mi teléfono y escucho, no, que señor tal, 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 que pase a buscar su credencial que dejó olvidada en las bandas. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? O sea, de verdad que fue algo muy, muy vergonzoso, muy bochornoso. Y entonces yo esperé como que a la gente se le olvidara y me paré y ya después fui y le digo, oye, le digo, ¿cómo te atreves a decirme esto? Le digo, si estás viendo que soy una chica no sé qué tanto, ¿por qué me lo hiciste? A ver, dame mi credencial, le digo. Y agarré otra vez y me fui a sentarme. Pero la verdad que creo que es algo que le sigue pasando a muchas chicas. Oye, pero aparte es un tema también, pues, bien difícil. Ahorita está de moda la Casa de los Famosos, ¿no? Y tienen a una participante, a Wendy, que es de la comunidad trans, ¿no? Entonces, ella, porque veo los cortos, la verdad que no tengo tiempo para ponerme a ver todo el programa, pero veo los cortos y dice, bueno, a mí no me importa si me hablas de él, de ella, si me dices, güey, si me dices esto. Eso no pasa con todas, ¿no? No, creo que ella siempre ha sido muy clara y ella siempre ha dicho que ese es un tema muy personal de ella. Yo soy de la creencia de que las personas deben ser respetadas con lo que creen, con lo que sienten. Entonces, más allá de que ella sea una chica trans, creo que si ella es lo que quiere o lo que pide, pues, es más que nada su problema, porque eso no pasa con todas las mujeres trans. Aquí, por ejemplo, en este certamen que es Miss Transnacional, aquí estamos para dignificar a las mujeres trans, para que se nos respete con respeto, con tacto, con mucho amor, ¿me entiendes? Que se nos respete como tal, como lo que somos mujeres. Si me estás viendo que llevo falda, que llevo blusa, que tengo mi pelo largo, o sea, que soy una chica, obviamente me tienes que tratar como una chica. Y eso es algo que aquí en Tabasco, o sea, la gente sigue muy cerrada, sigue muy cerrada. De hecho, llegando aquí, fui a comer aquí enfrente del restaurante donde me estoy esperando. Y, o sea, y el mesero me dice, sí, este, sí, chico, y no sé qué tanto. Y, o sea, ya más allá de disfrutar tu comida, ya dices, este no le quiero ni dejar propina. De verdad, es que es el colmo. De verdad, o sea, me está viendo, o sea, que soy una mujer, que soy una chica, o sea, pero eso es, ahí vamos, es cultura. Sí, fíjate que eso es bien importante porque dirán, bueno, ¿qué tiene que ver cuestiones del deporte, no? Pero desde el grito que se hace en los partidos, que tanto ha sido sancionado, ese es un ejemplo completamente real de que no respetamos nada. O sea, la verdad que culturalmente nos hace falta años luz a comparación de otros países, otras entidades que ya les ha dado su lugar y, bueno, tienen su respeto. Y aparte, en las escuelas también se marca el respeto, ¿no? Y no es el hecho de que vamos a excluirlos, porque también eso es otra tendencia, ¿no? Ahora, no, pues vamos a excluirlos. Eso me suena como el racismo, ¿no? Cuando había baños para negros, baños para blancos. Para blancos es una total aberración, o sea, todos somos humanos, ¿no? Sí, existiendo todo eso, definitivamente. Yo creo que tenemos que hacer más inclusión en todos esos aspectos, en el cómo tratar a las personas, en realmente tener más información. Si yo no sé algo, pues prefiero, ¿sabes qué? Quedarme callada e informarme y leerlo. Ahí está el YouTube o el Google, ¿sabes qué? ¿Qué es ser esto? Y entonces, por lo menos estoy consciente, por lo menos de medio saber qué es lo que es y hasta que yo no esté informada, pues referirme a esa persona, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que es muy cosmopolita. Entonces, ahí llega gente de todo el mundo y son diferentes razas, diferentes culturas y así. Entonces, a veces es mejor como que simplemente cumplir las normas. Si estoy viendo, pues que es negro, pues es negro. Si estoy viendo que es mujer, pues es mujer. Si estoy viendo que, o sea, no entiendo a veces qué es lo que es. Pero al final todos somos una misma raza, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Sí, y tenemos que tratarnos con respeto y con tacto, mucho tacto. Definitivamente. O preguntar, oye, ¿sabes qué? Es que, pues, me siento confundida. No sé cómo llamarte. Sí. No, eso es bien importante. Es que hasta a mí mismo me ha pasado. Yo no hace mucho estuve en un restaurante y había una chica, pero, o sea, su apariencia era más como chico. Entonces, yo dije, le dije, amiga, le digo, ¿tienes por favor sal? Creo que le dije. Y después regresó y yo dije, no, estoy mal, yo le tengo que preguntar cómo me quiero referir, cómo me puedo referir a ella. Entonces, la llamé y le dije, oye, le digo, discúlpame, pero por favor, ¿me podrías decir cómo me puedo referir a ti? Es que, pues, necesito que me lo digas para no causarte una incomodidad. No, dice, me gusta que me digan amigo. Entonces, o sea, si yo le estaba diciendo amiga y a ella le gusta que le digan amigo, o sea, y que yo le estuviera diciendo amiga, pues, es el colmo, ¿verdad? Oye, Tilo, pero entonces no es ofensiva esa pregunta, porque ahora me toca estar del lado de toda la comunidad atrás que está viendo, ¿no? De decir, oye, tú dices, la ves como mujer, tiene falda, lo dijiste ahorita clarito, ¿no? Pero todavía te queda un poquito la duda, ¿no es incómodo preguntarle a alguien de la comunidad? Dicirle, oye, ¿a cómo quieres que me refieras a ti? Es que así solamente se va a poder generar la cultura aquí en el estado y en el país. O sea, es como el dicho que dice todo el mundo, hablando se entiende la gente. Entonces, si yo veo que le puedo causar una incomodidad a una persona trans o a una persona, no sé, queer, drag, o sea, yo voy y le pregunto. Y le digo, oye, ¿cómo me puedo referir a ti? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Te gusta que te digan? Sí, eso está bien. Siempre tenemos el miedo de hacerlo. ¿Te gusta que te digan él o te gusta que te digan ella? O ella, ahora no lo nuevo, ahora no binario que es el ahora. Sí, sí, sí. Sí, creo que preguntando es cómo podemos llegar a romper todos esos tabús. Pero hay miedo, Mauricio. O sea, incluso cuando tú ves a una persona que pinta todo un escenario y que tal vez por ciertos comportamientos tú dices, ah, no, 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 es trans. Y ya tu cabeza a veces no tiene la capacidad de procesarlo, ¿no? Y entonces tu cabeza empieza con que él, ella, ella, ¿qué termina haciendo? Y nunca le haces la pregunta que acabamos de decir, ¿no? Sí, pero fíjate que también el miedo es la puerta para entrar a la violencia. O la discriminación. Porque si no rompes esa línea, pues simplemente vas a decir, no, pues yo le digo como yo quiera y me importa un carajo lo que ella sienta, ¿no? O lo que él sienta. Y es ahí donde las mujeres trans luego entran a la defensiva porque luego dicen, no, es que la comunidad gay o no, es que esas personas son muy agresivas, son muy pleitistas, son muy vulgares, pero no saben, o sea, lo que conlleva todo eso. O sea, si son así es porque la gente no lo entiende a veces de buena manera. Y yo creo que eso es lo que pasó también con las televisoras, que tal vez han pensado que pues va a llegar una persona que va, no sé, a hacer un escándalo, que no viene preparada, que no viene con la facilidad de palabra y la adicción para poder dar un mensaje de inclusión. El estereotipo. Pero aparte incluso el miedo, el miedo de que los conductores cometan imprudencias y comentarios racistas, autóbicos. Y se han dado, ¿eh? Y se han dado hace poco en programas de Televisa en la mañana, se dieron comentarios así y que fueron duramente criticados en Twitter. ¿Aquí en Tabasco? No, a nivel nacional. No, a nivel nacional, sí. Porque incluso pues no tuvo ni siquiera el tacto para tratar de averiguar cómo referirse o cómo conllevar la charla, ¿no? Entonces es bien complicado. Sí. Y bueno, oye, vámonos a las preguntas un poquito difíciles porque ya se nos va comiendo el tiempo. Tu vida personal, tu vida sentimental, tú como una mujer trans, y digo, lo comento entre la duda y la ignorancia, ¿no? Claro. Terminas teniendo pareja hombre, pareja mujer, funciona completamente diferente dependiendo de cómo es. Pues, mira, la identidad no tiene nada que ver con la sexualidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir soy una mujer trans, pero pues soy una mujer trans lesbiana, o soy una mujer trans heterosexual, o soy una mujer trans pansexual. Entonces, yo creo que eso va más allá, eso es más que una pregunta personal, es cómo tú realmente te expresas y qué es lo que sientes. Yo actualmente pues soy soltera, no tengo pareja, pero pues he tenido parejas heterosexuales, también, no sé, en mis tiempos tuve parejas homosexuales, y la verdad que es algo que más allá de lo que te pueda gustar o no, es cómo tú te sientas con las personas, o qué es lo que realmente sientas tú por las personas. Sí, porque bueno, ahorita todo es chisme. Ahí es donde entra amor es amor. Sí, porque todo es chisme, no, no, sí, bueno, nosotros somos fieles seguidores del deporte, y Mbappé tenía una persona, su pareja era una trans, ¿no? Entonces, ahorita estaba el chisme de que también la pareja de Piqué, igual, todo termina siendo en chisme, ¿no? Pero siempre uno entiende y dice, bueno, si es una mujer trans y se identifica como trans, entonces le gustan los hombres. Eso es lo que malamente uno piensa, ¿no? Entonces, la pregunta era eso, porque igual esta entrevista es para dar valor y que todos entendamos y vayamos aceptando de que no por ser trans le van a gustar los hombres. O sea, por ser trans tú puedes tener también diferentes gustos, ¿no? Por supuesto que sí, definitivamente, eso no tiene nada que ver, la identidad de género no tiene nada que ver con la sexualidad, es como normal, o sea, las personas heterosexuales, pues tienen parejas normales heterosexuales, pero hay personas que son heterosexuales, pero les gustan. Sí, los trans o les gustan, sí. Y eso es algo muy real y que existe y que los hombres heterosexuales tienen miedo de demostrar. Los hombres heterosexuales, aunque les guste una mujer trans, no lo quieren dar a conocer o lo quieren ocultar, no lo quieren dar a la luz por el miedo a lo que la misma, a lo que su propia comunidad les diga o los rechace. Y fíjate que... Y ese es el tema por el cual las mujeres transexuales aquí en México es, o sea, no encuentran el amor. Es algo muy duro. Y para eso, y allá viva la siguiente parte de mi pregunta, esa parte del amor, porque bueno, te puedes topar con que tú como mujer trans te enamoras de un chico o de una chica heterosexual que al momento de querer estar contigo termina siendo juzgada por una sociedad, ¿no? Y esa misma parte en que la juzga, la critica, etcétera, hace que se separe de ti. O sea, es común el desamor en una chica trans. Eso es algo que... No vayas a llorar, ¿no? Ya fue muy personal, ¿no? No, no, es que está bien, está bien que me lo pregunten porque ese es un tema que es muy complicado y que realmente creo que no soy la única chica que lo sufre. O sea, encontrar el amor siendo una chica trans o estando en cualquier condición, si eres parte de la comunidad LGBT, es algo muy duro y muy difícil. Es algo que lo vemos en último plano. O sea, el amor para nosotras, no les digo que no existe, sí existe definitivamente, pero es algo muy difícil de aspirar. Lo tienes que luchar, lo tienes que pelear, lo tienes que hacer de todo para que realmente eso suceda porque es algo muy, muy complicado que la gente lo señala. O sea, ya sin importar lo que la gente diga, lo más difícil de todo es que tu propia pareja te acepte, te quiera y no tenga miedo a amarte, que no tenga miedo a ser feliz contigo. Eso es lo más importante de todo, creo, porque si tu propia pareja te empieza a ocultar, te empieza a negar o simplemente te quiere dentro de tu cama, o sea, eso es lo más duro, porque afuera, ¿qué? Sí. Ahí es donde realmente importa. Entonces, es algo más que complicado aquí en nuestro país encontrar el amor como mujer trans. Algo muy triste también. Sí.